Hola mis queridos amigos, nuevamente bien ustedes, Dr. Tigre, que ronca en esta noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que analizaremos cómo la incapacidad física, junto con la falta de valentía, que es una de las particularidades de Lenin Moreno, que no se ha permitido reconocer que nuestro presidente, más allá de ser incapaz, es además un cobarde, se ha ido a refugiar en las Islas Galápagos para que no les llegue el coronavirus que está asediando a Ecuador. Por supuesto, ha puesto a buen recaudo su salud, pero no considera que no todos los ecuatorianos están pasando por la misma posibilidad, de irse a esconder en Galápagos, para salvarse de esta epidemia. En sí, el hecho de irse a Galápagos para salvaguardar su vida, nos recuerda que también durante las protestas de octubre se fue a esconder en Guayaquil. Es decir, una de las particularidades que tenemos es que su incapacidad física, que impide confrontar situaciones y personas, al mismo tiempo nos hace ver que esconde a un ser evidentemente cobarde. Quizás la cobardía había pasado a ser la particularidad más importante de Lenin Moreno. Una cobardía que la utilizó en el mes de octubre para la represión, que cobró 11 vidas. Una cobardía que la utilizó para hacerse el bravo junto al guacho, amenazándole que le iba a mandar al infierno, si es que no hacía lo que él decía en cierto tiempo. Una cobardía que desde las cámaras de televisión, desde el palacio de gobierno, señalaba que Rafael Correa le estaba espiando, le estaba haciendo además el sabotaje durante el mes de octubre para tumbarlo, que él estaba además comprometido con la quemadura de la Contraloría. Todo eso nos hace ver que la diferencia fundamental entre Lenin Moreno, un individuo que no tiene capacidad ni siquiera de confrontar ni mirar a los ojos a su pueblo y a su gente, se diferencia totalmente del Rafael Correa que cuando fue atacado en la escuela de policía, en el comando de Pichincha, no tuvo un pacho en mostrar el pecho, sacarse, abrirse la camisa y dijo, si tienen alguien que disparar, aquí estoy, disparen pues. Esta actitud de valor, cuando a él le dijeron, usted tiene que renunciar para salir vivo de este hospital, en el hospital de la policía, me dijo, no señores, a mí me sacan con las piernas por delante. Son momentos que nos hacen estimar hasta qué punto nosotros somos y pudimos escoger y podemos respaldar y podemos creer a un individuo cobarde, esencialmente cobarde. Es decir, no deja de ser cierto que con el coronavirus no hay cómo ser muy valiente, porque todos podemos ser atacados, nadie nos vamos a ver, no le vamos a ver la cara, no es como cuando te ataca alguien y te reta una pelea, pero sí es un hecho real que hay que estar junto al pueblo en el momento difícil. No es que cuando llega el terremoto, él sale corriendo del terremoto como pasó en el terremoto de Manaví, donde él se encontraba feliz en Suiza y ni se le ocurrió venir a Ecuador a ver qué pasaba con la gente, a quien le ocurrió, se le ocurrió venir inmediatamente al día siguiente del terremoto y estar aquí presente y estar ahí en la situación, en el momento, en el lugar, con las personas, con los sufridos, con los muertos, con las víctimas, con sus familiares, con todos aquellos que habían sido los que perdieron sus hogares, sus casas, sus familias, sus hijos, sus bienes, fue Rafael Correa. Hoy nos recuerda cómo un hombre con valentía, con coraje, es el que necesitamos y el que tuvimos como presidente. Y hoy, junto a la derecha, no está, por ejemplo, Lazo diciendo, voy a coger mi plata y voy a traer mascarillas para repartir a todos los ecuatorianos que necesiten mascarillas para confrontar el coronavirus. Tampoco lo vemos a Nebot salir a las calles y hacer algo. Ni tampoco le vemos a la alcaldesa de Guayaquil decir, señores, sabemos que tenemos que este colapso, no les vamos a cobrar por el agua potable este mes, como está pasando en Francia. Ni tampoco le vemos al alcalde de Quito decir, señores, en este mes el pago de la luz y el agua no se hará, porque realmente la situación está muy crítica para los ecuatorianos, para los quiteños, que no pueden salir a trabajar, que no pueden ganar sus centavitos sabiendo que en el Ecuador la mayor parte de la población vive del día, porque somos un país en el que se vive del subempleo, del trabajo ocasional, de las ventas, del servicio de taxis, se vende del trabajo cotidiano, de lo que sale cada día. Nosotros no estamos con un salario mensual que podemos faltar, que la empresa nos va a pagar la inasistencia, eso no pasa con los ecuatorianos. Aquí todo el mundo tiene que ganarse su sueldito, su cadarreal cada día. Esta es la verdad de lo que nos hace ver y nos hace sentir, el saber que el presidente nuestro, a diferencia de Rafael Correa que estuvo al lado de los damnificados en el terremoto, está escondido en Galápagos. Muchas gracias.